Minutos de amor con JJ, evangelizando con fiamor por el mundo entero, evangelio del día, en este día te compartimos la historia de Santo Domingo de Guzmán, lectura del libro de los números, en aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado por esposa, decían, ha hablado el señor solo a través de Moisés, no ha hablado también a través de nosotros, el señor lo oyó, Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra, de repente el señor habló a Moisés, Aarón y María, salgan los tres hacia la tienda del encuentro, y los tres salieron, el señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María, ellos se adelantaron y el señor les habló, escuchen mis palabras, si hay entre ustedes un profeta del señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños, no así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos, a él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del señor, ¿cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del señor se encendió contra ellos y el señor se marchó, al apartarse, la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como la nieve, Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, entonces Aarón dijo a Moisés, perdón señor, no nos exijas cuenta del pecado que hemos cometido insensatamente, no dejes a María como un aborto, que sale del vientre con la mitad de la carne consumida, Moisés suplicó al señor, por favor, cúrala, palabra de Dios te alabamos señor, Salmo 51, misericordia señor hemos pecado, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, misericordia señor hemos pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, misericordia señor hemos pecado, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, misericordia señor hemos pecado, oh Dios créanme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, misericordia señor hemos pecado, del evangelio según san mateo, capítulo 15 versículos del 1 al 2 y del 10 al 14, en aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? y se lavan las manos antes de comer y llamando a la gente les dijo, escuchen y entiendan, no mancha el hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? respondió él, la planta que no haya plantado mi padre celestial será arrancada de raíz, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo, palabra del señor, gloria a ti señor Jesús. Queridos hermanos, los fariseos perseveran inconmovibles en su incredulidad, a pesar de todas las explicaciones de Jesús, la de los fariseos sí que es ceguera, la más triste del asunto, es que están ciegos, porque ellos quieren estarlo, por su dureza de corazón y su incredulidad, los fariseos no cambian de postura, sino que endurecen más y más, ese es precisamente el verdadero problema, su pecado mayor, la soberbia y la altanería. O sea, que una resistencia inconsciente a la gracia de Dios, no se puede estar pasando a nosotros, ojalá que nunca nos pase a nosotros esto, pidamos a nuestro señor la gracia de ser profundamente humildes y sencillos de corazón, para creer en él con una fe viva, es por eso, que es más bien una confianza absoluta en Dios la que nos salva en su poder y su misericordia, abandonándolo todo al plan de Dios, como un niño pequeño en brazos de su madre y absoluta disponibilidad a su santísima voluntad sobre nosotros.